Bueno, creo que el año pasado apuntamos a entrar a una Copa, no se nos dio. Pero bueno, ahora sumó muchos refuerzos, vino un técnico nuevo y nada, son los aires renovados. Pero que este año se nos dé, que podamos terminar lo más alto posible y pelear cosas importantes. Entiendo que no has conversado todavía con Gustavo Álvarez, pero ¿qué te parece lo que fue la campaña con Guachipato, campeón? Ah, bueno, hice un campañón, salió campeón. No lo conozco personalmente, sé donde dirigió y tal, pero esperar a reunirnos ahora en la semana y conocerlo. ¿Y de tus compañeros nuevos que han llegado para reforzar esta universidad de Chile, qué te parecen los novios que llegaron? Bueno, recién compartimos algunos ahí, buenos jugadores vinieron para sumar al primer equipo, así que espero que queden los mejores de ellos para hacer un buen año. En lo personal, Ema, ¿cómo sientes las energías para este año? Fue un año bastante raro el que pasó, pero me imagino que ahora todo puede ser diferente. No, seguro, seguro que todo va a ser diferente. Venimos a ver la idea nuevo del técnico, a adaptarnos a lo que pide y estar a disposición de él para lo que necesita. Y en el medio campo también la llegada de Marcelo Díaz, un referente que también puede ser un gran aporte junto a usted en el medio campo. Sí, sí, seguro. Lleva para darle un salto de calidad al equipo, un sport de su nombre, ustedes ya lo conocen. Es muy importante tenerlo en el club y sirve también para la competencia en el puesto. ¿Ema, qué te pareció la situación de que estuvo al campus en estas últimas semanas? La verdad no vi mucho, estaba vacaciones, así que no le presté mucha atención. ¿Y lo que tú pudiste verlo? ¿Cómo lo veía en el último tiempo en el camarín, como arquero suplente? ¿Cómo era la relación tú y ahí en el campus? No, no, teníamos una buena relación, era un compañero más como todos, nos llevábamos bien y nada, no teníamos ningún problema. Para este 2024, ¿cuál es tu objetivo y cuál es la Universidad de Chile? Mi objetivo personal es seguir creciendo, siempre se puede aprender un poco más. Y para el objetivo, para la U, es pelear cosas importantes porque es un club muy grande y necesitamos estar siempre ahí arriba. Gracias.